Estamos en el Parque Provincial Uruguay, más precisamente en la zona de Urusú, a la vera de la ruta, esperando a que pase algún gran animal. Mientras tanto escuchen ese ruido, seguramente algún bañado. Y bueno, más tarde vamos a ir al sendero, a ver si podemos avistar algo o escuchar algo. Dicen que acá había animales grandes, así que bueno.